lloco a rearía youtube clang youtube clang youtube clang youtube clang la gente sabe la verdadera fuente informativo ¡que no es de boca! y claro no montamos tu que lo que te vio un live aprendí feo no pasa de 100 minutos aprendí a ti te te digo lo que tu boca va a ser mucho niño tranquilo y hay gente loco estiralo 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 mira lo que pasa te puedo hacer una pregunta te puedo hacer algo en Bacanaria no 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 oye lo que hay como tu crees normal como tu dices que una mujer se vende que una mujer vale 10 mil pesos tocamos en Bacanaria yo estaba aquí yo estaba aquí ya en Bacanaria y ni siquiera cuando pusieron los videos ni siquiera se entendia lo que tu dices ni yo tampoco en Bacanaria tu sabes que te apoye te apoye tu proyecto todo dice así o no ya la conseguí yo eh que otra cosa te iba a decir si en Bacanaria no hay nada contigo sabes que tu ayer cogiste esa puya como que era para ti yo a ti no te he dedicado ningún video como tu dices que llevan cuatro videos este video de la joyería sabes por que surgió eso yo tenía otra idea para la joyería que era con mujeres mujeres y vainas no había mujeres por parte contigo contigo déjame espérate espérate déjame terminar déjame terminar tú sabes que tú somos un helado contigo no fue que me tocaron cuerdas entonces escúchame entonces por lo menos puedo hacer lo que le de su gana porque al final ya yo no estoy con ella eso es como que yo me voy a meter con una tipa eso es como que yo me voy a meter con una tipa para los públicos y para mí la sequilla sabe loca ella si ella te dijo que se vuelve loca o sea no te estoy hablando yo que si ella se pone que se pone a pelear con la tipa sabe como una loquita ella no es una loquita mira ella se maneja entonces también usted va por el lado el más sentimental el que yo el que le da golpe a la mujer el más omega el que me sigue en las redes el que me sigue en las redes el que me sigue en las redes como tú dices es mi contenido como yo soy mi contenido de así que confiando a nadie compadre yo no doy nada de eso normal si te agradeces el apoyo del proyecto que dijiste normal eso va en la vieja yo digo que sí que te seguía yo te seguí de todo ahora lo que me dijo fue esa parte cuando me diga ni que yo aclaré eso yo aclaré eso y yo dije si lo moretón espérate está está muy está oye cuando yo pienso de los golpes que yo me la conozca para vacaros porque a pesar de que ella y yo hayamos hablado o tengo hablando o lo que sea que estemos haciendo normal ella me dice me lo cuenta a confianza nunca hable del tema tú sabes que nunca salte porque se que si hubiera querido son hace rato hace rato con esa mierda reprisate 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 estoy callao te tiro te tiro una puñita a ti me lo están tomando el life te tiro una puñita a ti no como te digo te tiro una puñita a ti te tiro una puñita a ti un día espérate te estás frisando y todo como te digo ahorita los moretones yo lo vi si como te digo ahorita los moretones si fui yo pero no fue dije que yo dije que le agredí y que le di un trompón o que no yo dije como fue la vaina como fue mi rey tu lo viste pues tu viste la entrevista no te vayas el loco tu invitas la historia de ayer toda la vida entera en verdad yo la mamá vi la parte la mamá vi una última vida parte porque me mandaron tu sabes y hay poquillo diablo este pará no pero no me ha gustado eso que las mujeres digan que que con diez mil pesos hicieron los ojos bueno fue diez mil que me dijeron me dijeron diez mil pesos me dijeron no me dijeron tú sabes quién es lo que me dijo que fue una persona cercana a ti tú sabes quién es lo que me dijo está bien no yo tampoco yo no sé nada es que yo ando en el aire compadre ahora yo te voy a decir algo hermano pueblo mierda cuando estábamos di que di que bacanería tú estás loco tú vas a tratar mujer tú estás loco compadre tú no tienes trato loco la mujer es que dale trato bacano ¿me entiendes? y otra cosa otra cosa otra cosa que yo quería aclarar si yo soy un abusador un omega el que le da gol para las mujeres porque ella quiere volver conmigo ¿eh? gente de ese tu huevo maricón ok si yo soy el mamá entrenador porque ella quiere volver conmigo ¿quién quiere volver con un abusador? está bien mi rey esas son las cosas que yo no voy a mencionar pero lo que te estoy diciendo entonces deja de poner tu boca mi nombre dije que yo ando haciendo lo que era que yo ando haciendo lo que era que yo ando haciendo lo que era en la calle tú estás rompiendo tú sabes lo que yo dije yo dije no yo dije él está todo él está frío te mencioné este dije él es esto buscarlo donde yo lo dije ¿y tú sabes cuál es mi proyecto? ¿tú sabes cuál es mi proyecto? ¿tú sabes cuál es mi proyecto? no porque yo tampoco voy a dar payola gratis tú sabes que yo no voy a dar payola gratis pues estamos en Semana Santa casi casi te lleno el dealer lo mismo que tú dices tú sabes de mí aquí tú sabes que yo sé allá tranquilo yo dije el tato ahora está frío él te busca su cuarto y yo no, no yo no vi el tato 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 si pero que te pusiste tu mentira tú sabes lo que hiciste maricón yo no voy a venir la puerta de la calle tú lo sabes no sé mi gente ok jajaja 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 no oye oye hey wey tranquilo no nada mira mami no te quillas no te quillas no te quillas yo te seguía yo te seguía normal hace un año y pico dos años empecé ese video en estos días en estos días te lo aprendí y mira ahora ya por donde va a mí nadie me empujó ya yo te pongo que tú dijiste que ni un que empujón fue el mal sonido que tú cogiste porque la mitad de tus seguidores dicen que tú eres una púpula de hombre nada más por enseñar screen fallarte ahí en verdad no puedo decir que no pero cuando te estás y tú dices que estás aquí ya tú viste mientras que me traje ve como te doy está bien fallarte en verdad fallarte ahí en está bien está bien pero no tranquilo no nada lo único es que no me coge en tu boca así que que yo que que uve que yo si omega tú 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 yo lo bendiga tú 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 La tíralo ahora, Jujey. Jujey. Mañana. Mañana voy a montar para la vaina. De lo que te voy a decir. Como tú montaste lo tuyo. Por el live. Tú vas a querer que yo lo diga por el live. Oh, te voy a decir otra cosa. Te voy a decir otra cosa. Te voy a decir otra cosa. Para que no se me pase. Que tú criticas mucho. Y que las promociones. Tú sabes que las influencias de tuito viven de esto. Y pusiste. Y pusiste tu fotografía de una venó. Yo no critico promociones. Ah. Eso hace rato que está. Yo te invito a que te diga. Yo te he perdido hace rato. No por ti. Esto no había sonado. Yo estaba perdido hace rato. Yo estaba perdido hace rato. No fue por mí. Pero no fue por ti. Digo fue por ti.